Pilaristas del mundo, la Virgen del Pilar es reina y patrona de la hispanidad. Hoy debemos orar mirando a Venezuela, país hermano en la fe que ama y venera a la Virgen del Pilar y lo hacemos para rezar por la situación que vive el país. Oremos. Jesucristo, Señor nuestro, Virgen del Pilar, Madre y Patrona de la hispanidad, acudimos a vosotros en esta hora de tantas necesidades en Venezuela. Nos sentimos inquietos y esperanzados y pedimos la fortaleza como don precioso de vuestro espíritu. Anhelamos ver en Venezuela un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios, dales la capacidad de construir la convivencia fraterna amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándose con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédeles la sabiduría del diálogo y el encuentro para que juntos construyan la civilización del amor a través de una real participación y la solidaridad fraterna. Tú les convocas como nación y te dicen, aquí estamos, Señor, junto a nuestra madre, María de Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se une a una nueva esperanza. Por eso, en este momento, todos los pilaristas decimos, Venezuela, vive y camina con Jesucristo bajo el manto de la Virgen María. Amén.